Buenas noches, me llamo Elizabeth y tengo problemas con el sueño. No descanso bien, no puedo dormir. ¿Hace cuánto que no puedes dormir? Cinco años y medio, pero más, inclusive más. Pero bueno, ahí empezó más grave. Bueno, tenés insomnio. Sí. ¿No podés dormir en forma constante? Claro, me desvelo, me cuesta, cuando me acuesto dormir... ¿Hace cinco años atrás más o menos? Realmente empezó hace mucho más, pero ahí a los cinco años y medio... Bueno, hace cinco años y medio atrás. ¿Viviste alguna situación? ¿Algo ha pasado en tu vida en relación con un accidente? Bien, ¿qué pasó? Falleció mi hijo. Bien, ¿y fue inesperado? Sí. ¿A qué hora fue? A las seis de la mañana. Tu cerebro inconsciente está alerta a esa situación todavía. ¿Te das cuenta? Sí. Es como si estuvieras preparándote para recibir una mala noticia. No sé si se entiende lo que te digo. Sí. Entonces, hace cinco años y medio has desencadenado finalmente algo que ya estaba programado de antes. Entonces, con este acontecimiento quedaste en alerta. Sí. Porque... ¿A qué hora no podés dormir? ¿O a qué hora te desvelás generalmente? ¿A las cinco de la mañana? Claro, exactamente. Fíjate que nuestro inconsciente es implacable en su funcionamiento. Nuestro inconsciente tiene un traductor biológico que es nuestro cerebro. Por alguna razón, cada vez que tu inconsciente registra la hora, porque a medida que yo voy hablando, mi inconsciente va registrando la hora, la temperatura, la humedad, todo. Esas cosas que no hace la mente, las hace nuestro cerebro. Vos cuando te vas a dormir, vos dormís, pero tu cerebro está despierto siempre. Él está registrando ese ciclo. A las cinco de la mañana, algo te pone en alerta. ¿Te das cuenta? Sí. Aparece el insomnio. ¿Para qué sirve el insomnio? El insomnio sirve para estar alerta. No es momento de dormir, dice tu inconsciente. No es momento de dormir porque estás inminentemente frente a un acontecimiento que puede llegar a suceder. Es como si estuvieras esperando otra mala noticia. No sé si me explico. Sí. Bueno, búscalo por ahí porque es el motivo, pienso yo, por la cual seguís alerta a la noche. No creo que sea otra cosa. Me parece que es eso, ¿eh? Y más si fue una situación inesperada. Si buscás más atrás y ya tenías insomnio de antes, buscás otra situación en la que también haya ocurrido algo parecido. Probablemente otro accidente. Probablemente. O si no, una situación... Otra bebé falleció también. Ajá. Nació y a los cinco días falleció. Bien. ¿Y qué hora era más o menos cuando pasó eso? ¿Te acordás? A la madrugada. A la madrugada. Ahí tenés el programa y el desencadenante. Relacionando estas cosas, ahora, dándote cuenta y tomando conciencia, podés desactivar ese programa. Porque no hay otra cosa que no sea eso. Son acontecimientos que se viven emocionalmente de la misma manera, porque hay un programa y un desencadenante. Entonces ya venías a fuego lento con insomnio, pero ya cuando ocurrió lo que ocurrió con tu hijo, directamente tu inconsciente decidió estar alerta. Es como que si dormís, es peligroso. Porque cada vez que vos dormís, decís, si yo duermo, no lo decís vos conscientemente. Pero para tu inconsciente, dormir es peligroso. Porque si se duerme, muere alguien. ¿Entendés? Sí. Ahí está el programa. Gracias.